Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Recientemente he adquirido esta pinza amperimétrica de la marca Fluke, concretamente su modelo 375 FC. Ha sido adquirida a una tercera persona a buen precio y por descontado le voy a realizar unas pruebas básicas para verificar que sus mediciones anden en un rango más o menos correcto. Resumiendo, que no mida mal. Tengo que decir que hace aproximadamente un mes adquirí otra pinza de la marca Fluke, concretamente el modelo 337. A su llegada le realicé las mismas pruebas que le voy a realizar a esta. El resultado fue malo. Sus mediciones no eran muy correctas, especialmente a la hora de medir tensión alterna. Cuando debería de marcar en su pantalla una tensión de 234 voltios, indicaba 256. Estaba mal y fue devuelta a su comprador, el cual me la recogió sin dar muchos problemas. Vamos a verificar tanto la tensión alterna como continua. Los valores de resistencia, continuidad, diodos y medición de amperios en alterna y continua. Lo haremos con la ayuda de una referencia de voltaje y por comparación con otro multímetro de la misma marca. Fluke, bien considerado por su precisión. Comentar que esta pinza puede realizar, además de la toma de medidas anteriormente mencionadas, la de máximos y mínimos. Cuenta con la función INRUS o corriente de irrupción, la función HOLD, puesta a cero y cuenta con la función por medio de BLUE TOUCH de hacer las mediciones desde una aplicación en el teléfono móvil que nos dará otros servicios, pero eso es ya otra historia. Mencionar que esta pinza cuenta con categoría 3 a 1000 voltios y categoría 4 a 600. Puede llegar a medir con su mordaza hasta 600 amperios y con la sonda opcional IFLEX o IFLEX alrededor de los 2500. Pero eso es ya también otra historia. Empezamos verificando que su funda de tela está en muy buen estado de conservación. Me gustaría que fuese un poquito más rígida, pero más bien es blanda. En su interior nos encontramos dos compartimentos levemente separados por un acolchado. A un lado la pinza y al otro las ondas de prueba. Las ondas, para ser fluke, son un poco cutres. Son de material engomado, cosa buena, pero muy sencillas. El plástico del cable muestra levemente un poco de rigidez, algo no deseado. No obstante, comparándolas con la media de sondas que hay hoy en el mercado con productos más económicos, les podemos dar un buen aprobado. Cuenta con pantalla retroiluminada en color blanco. Me llama la atención la posición que tiene que adoptar el multímetro para que se vean nítidos los dígitos de la pantalla. Vista de frente se ven borrosos. Para verlos bien hay que inclinar el instrumento un poco hacia adelante. Cosa curiosa, pues es esta la manera que casi siempre veremos la pinza cuando esté midiendo. No sé si los de fluke han hecho esto a propósito o le ha salido de chiripa. La rueda del seletor no tiene resalte para hacerla girar. Hay que hacerlo pasando el dedo por su lateral, cosa en parte lógica para accionarla cuando se tengan guantes en la mano. Bien, vamos a empezar con las mediciones y en este caso lo vamos a hacer con la comprobación de la tensión continua. Vamos a utilizar la referencia de voltaje y volver a recalcar que esta no es una revisión de producto, no es la revisión de la pinza fluke 375. Es la comprobación exactamente de esta pinza que he comprado yo para ver si tiene pues las mediciones correctas que tiene que tener aproximadamente. Son comprobaciones básicas que hago yo pues eso para saber si tengo que devolver la pinza o no. Bueno, vamos con la tensión de 2,5 voltios y la pinza nos indica, voy a encenderle la luz, yo me imagino que podréis alcanzar a ver, nos indica 2,4. Ahí empezamos mal. Nos saltamos a la tensión de 5 voltios, esperar que sin querer la he apagado, ahora ya tenemos 5 voltios y la pinza nos indica 4,9. Espero que lo podéis ver ahí que los reflejos siempre están haciendo ahí de las suyas. 4,9 cuando debería de indicar 5. Vamos a saltar a la de 7,5. Tenemos que darle aquí dos segundos de tiempo para que efectúe el salto y cuando debe de marcar 7,5 voltios nos marca 7,4. Siempre tiene una décima menos en su pantalla. Y ahora saltamos a los 10 voltios y qué pasa, nos da 9,9. Pues efectivamente, cuando hay 10 voltios nos da 9,9. Una décima de voltio a mí me parece a día de hoy mucho error. Vamos con la siguiente prueba. Bueno, estamos midiendo tensión alterna al mismo tiempo con la pinza y con el multímetro este de fluke. La pinza nos indica 234,9 y aquí 235,6. Bien, en este sentido yo creo que ahí están bastante, bastante aproximados. No hay queja ninguna. Vamos con la siguiente prueba. Quería comentaros una cosita para que os hagáis una idea. Comprobar estas puntas que trae la pinza de fluke con estas otras ondas de este multímetro. Es que, espero que esté enfocando bien ahí, no hay color entre unas y otras. Y estamos hablando de un multímetro que también pasa creo de los 600-700 euros y de una pinza amperimétrica que también quiero haberla visto en el mercado por unos 700 euros. No estamos hablando de cosas baratas. Vamos con las mediciones de resistencia. Al cerrar que al poner el rosco aquí en su posición, simplemente con cruzar las puntas, ya nos está dando aquí la continuidad el aparato y pita, pero pita para mi gusto con un volumen muy bajito. Se escucha, pero bueno, muy bajito. Muy bien, vamos a comprobar los valores de resistencia. Voy a utilizar estas resistencias de precisión de 0,1 creo que son. Vamos a empezar por la de valor de 1 ohmio y en pantalla obtenemos... Un segundito que pongo bien esto... En pantalla tenemos 1 ohmio justo. Hasta aquí bien. El siguiente valor que es de unos 100 ohmios obtenemos noventa y nueve coma nueve coma ocho. Acaba de bajar. Bueno, vamos a darlo por aprobado. El siguiente que es de unos doscientos cincuenta, obtenemos doscientos cuarenta y nueve, espero que lo estéis viendo ahí, coma ocho. El siguiente, que es de unos dos con cinco Ks, obtenemos, sí, dos con cinco K clavados, dos mil quinientos ohmios. Y la siguiente, que es de veinticuatro coma nueve, pues obtenemos veinticuatro coma nueve K. Bueno, pues bien, en general este tipo de mediciones las hace bien. Hay que hacer constar que como máximo esta pinza amperimétrica alcanza a medir unos 60 Ks de resistencia. El motivo no lo sé. Por lo tanto, si yo hago esta medición de doscientos cuarenta y nueve, pues debería de quedarse, efectivamente, no mide nada. No es el motivo, pero por más más de sesenta Ks no alcanza a medir. Vamos con la comprobación de condensadores. Hay que aclarar que he estado diciendo anteriormente en el vídeo que medía diodos y no, me he equivocado yo aquí con el símbolo. Así que el error ha sido mío. No sé por qué no mide diodos. Esta pinza está para otras funciones, pero mide condensadores. Tenemos aquí uno pequeño de un microfaradio. Yo sé que está ajustado a esa medida y vamos a comprobar el resultado. Procedemos primero descargándolo y a continuación vemos el resultado en pantalla. Nos da 1,1. Sé que es de 1,0. El resultado es 1,1. Bueno, lo vamos a dar por aprobadillo. Vamos con la prueba de medición de amperaje en continua. Vamos a extraer de esta batería los amperios que se nos antoje desde esta carga electrónica. Pondremos la pinza aquí en el medio y veremos lo que nos indica su pantalla en comparación con la pantalla de la carga que se supone que es bastante precisa. Vamos a empezar por demandar un amperio. Lo veremos aquí en pantalla, un amperio. Y en la pantalla de la pinza, pues efectivamente vemos que nos marca un amperio. Vamos a subirlo aquí hasta los 5 amperios. Lo veréis aquí marcado. Tenemos un problema porque tengo el rango aquí hasta los 4. Lo pasamos hasta los 40. Muy bien. Y ahora sí que me va a dejar marcar 4 amperios. Subimos a los 5. Le damos OK. Tenemos los 5 amperios aquí corriendo. Y en la pantalla nos marca 4,9. Me pareció ver 5 antes. 5, sí. Está cambiando. Vamos a encender la luz. 5 amperios. 5 amperios. Vamos a subirlo hasta unos 10 amperios. Bien. Ya lo tenemos aquí. 9,999. Y aquí en la pantalla nos marca 10 amperios. Bueno, pues vemos que está midiendo bien. Estamos sacando ahí de la batería. Vamos a subir un poco más. No mucho más porque si no las pinzas de aquí no me van a soportar tanta intensidad. Y podemos llegar ahí a algo no deseado. Vamos a ponerle 15 amperios. En pantalla tenemos 14,999. Y aquí en la pantalla tenemos los 15 amperios. Bueno, pues está marcando ahí perfectamente. En este sentido, muy bien. Estamos midiendo ahora intensidad en alterna. He hecho aquí un montaje. He pasado por aquí un cable con consumo. Y hemos intercalado la pinza de fluke. Bueno, hemos intercalado también otra de la marca Brimen, de la que ya se hizo una revisión en este canal hace unos años. Os dejaré por aquí arriba un enlace por si estáis interesados en verla. Pues vamos. Que el fluke nos está marcando ahora mismo un consumo de 4,2 amperios. 4,2. Y la pinza nos está marcando 4,1. La pinza de Brimen, o Brimen, como se pronuncie, nos está marcando 4,14. 4,1. Y la realidad dice que es que hay 4,2. Vamos a subir un poquito más el consumo. Ya estamos de vuelta. Tenemos ahora un consumo real de 8,0 amperios. 8 amperios más o menos justos. La pinza de fluke nos indica 7,8. Se nos queda dos décimas por abajo. Y la pinza de Brimen, o Brimen, 7,90. Pues se aproxima más esta pinza que la de fluke. Se nos queda dos décimas. Y no sé por qué. No sé por qué. Con la supuesta tecnología que debía de tener la fluke. Voy a ver si consigo subir un poquito esto. No, no. Un poquito no. Porque si no voy a quemar aquí el fusible de este multímetro. No me interesa. Pero bueno. Voy a quitarlo. Y vamos a comparar con un poquito más de consumo estas dos pinzas. Bueno. He aumentado la carga en alterna. Y bueno. Hemos tenido que quitar el multímetro. Porque igual no soportaba el fusible. Y no son baratos estos que lleva el fluke. Y bueno. Aquí cuando la pinza de Brimen, o Brimen, nos dice 11,92 amperios. La de fluke nos dice que estamos en unos 12 amperios de consumo. Bueno muchachos. Pues esto me convence y no me convence. Os lo explico ahora. Me gustaría que pudiéramos reflexionar todos un poquito. Es cierto que estamos ante una pinza amperimétrica de grado, digámoslo así, industrial. Y que para estos menesteres en muchas ocasiones no se necesita una gran precisión hablando de decimales. Tanto en voltios como en amperios. Sé que falta por comprobar otras funciones con las que cuenta esta herramienta. Es muy completa. Pero en cuanto a las mediciones que he podido realizar, no sé si compartiréis conmigo que no son del todo correctas. Tanto el voltaje en continua como amperios en alterna podría mejorar. Todo esto además teniendo en cuenta que esta pinza solo nos ofrece un decimal. Sé de sobras que fluke cuenta con equipos y con tecnología de sobra y sin despeinarse para poder ofrecer hasta las centésimas de voltio o amperio. En esta pinza no nos lo ofrece, pero pagamos por ella un altísimo coste. Como he dicho en el vídeo, esta pinza debe de rondar ella sola algo más de 700 euros. Sé que es un instrumento fuerte, resistente, hecho para durar. Pero no nos da unas medidas que, por decirlo de alguna forma, no son de las mejores. Mencionar otra vez que acabo de devolver otra pinza de fluke por medir mal. Y hace unos tres años me ocurrió lo mismo con su buke insignia en multímetros. El modelo 87-5. Devuelto por estar fuera de rango. Sé que la contestación a todo ello es que los mande a calibrar. Pero el problema es que el calibrado de un instrumento de estos te cuesta lo que una o dos pinzas amperimétricas buenas de andar por calle. Por todo ello me pregunto si vale la pena invertir tanto dinero en un aparato de esta marca. Yo siempre digo que lo igualo a los Ferrari en el mundo de los coches. Pero, ¿es necesaria tanta inversión? Vosotros mismos os podéis contestar. Gracias por acompañarme en este vídeo. Os podéis suscribir o no. Y mientras tanto podéis ir en paz, amigos. Un saludo, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!